Buenos días, Gerjan, Francis, toda la gente que está en su casa hoy tempranito, hoy es miércoles, martes 26 de mayo. Aquí estamos, presto a servirle. Buenos días. Cómo no. Bueno, y a propósito, quiero informarte que Montalvo, a su vez, informó que se adelantó la apertura de comercios en centros por Día de las Madres. Gracias. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en nombre de la Comisión de Alto Nivel Designada para el Manejo de los Asuntos por el Coronavirus, informó que se adelantó la apertura de los comercios ubicados en centros comerciales por el Día de las Madres. En nombre de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, aclaró, dijo Montalvo, que desde este lunes 25 de mayo se han autorizado la apertura de las tiendas de los centros comerciales, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos generales y sectoriales, informó a través de las redes sociales. Aunque este tipo de negocio estaban contemplados para otra fase de la desescalada, el gobierno autorizó su reapertura para este lunes 25 de mayo. Esta decisión se tomó con el propósito de facilitar la compra de regalos de cara al Día de las Madres, así como también de otros artículos durante los días de la semana, y evitar así una multitud de clientes los sábados y domingos, explicó. No obstante, aclaró que se mantienen cerradas las áreas de alimentos, juegos, establecimientos de recreación para evitar posibles aglomeraciones de personas. Bueno, creo que es un poco ingenuo pensar que no se van a aglomerar esa gente en medio de esta situación cuando ya estamos a días, cuatro o cinco días para el Día de las Madres, gente que quiere, ¿verdad?, hacer sus regalos, buscar... Eso va a ser, eso va a ser, realmente va a ser un caos. Pero bueno, Francis, vamos a ver qué tú nos dices con relación a esa información, a ese planteamiento de Montalvo en relación a que los negocios que están en los malls, en los centros comerciales, han sido reaperturados a partir de ayer lunes, con la finalidad, ¿verdad?, de que puedan hacer sus ventas del Día de las Madres. Bueno, para mí es una sorpresa. No sabía que... no sabía... ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. No sabía que las tiendas y los locales en malls estaban cerradas porque entendía que todas las áreas de renglón, tiendas, estaban abiertas a partir de la descalada. De todas maneras... Las plazas no, Francis. No lo escuché nunca, realmente. De alguna manera, esto podría traer consigo un incremento mayor al flujo de personas y también un aliciente a la vez que con peligro de recaídas sociales o de que la pandemia rebrote en una comunidad X por la cantidad. Y me imagino yo cómo están esas plazas en Santo Domingo. Primero, porque la gente estaba dispuesta a salir. Segundo, por el motivo de ir a comprar los regalos. Aquí ya se siente el ambiente de actividad económica en San Francisco de Macorís por lo que he visto y lo que he escuchado. Y la gran desfila en los bancos nos refleja que la gente está con intención de celebrar su Día de las Madres. Yo creo que la parte, yéndome de la parte preventiva, que es la que nos preocupa por el flujo de personas, a la vez sabemos que era un sector o son sectores que estaban muy golpeados producto de la cuarentena. En particular, entiendo que lo único que nos resta después de esto es desear, primero, que los comercios tengan un personal adiestrado a conservar los protocolos. El distanciamiento, en definitiva, con la gente aquí no se puede, parece ser. Si no se emplean a cabalidad los métodos de distanciamiento, la entrada, y que la gente, un llamado a los compradores, vaya directamente pensando qué es lo que quieren, para que no se convierta en un letargo de espera en fila a los demás. No se puede ir ahora mismo a las tiendas a estar pensando, a estar mirando más de lo que se ha visto. Si usted vio y le gustó algo, socialícelo lo más pronto posible para que dé paso a los demás, para ayudar también a que el protocolo se cumpla. Pero en lo particular, en la parte preventiva, me preocupa. La apertura de estas grandes tiendas, porque generan, de verdad, generan una tensión al nivel de insalubridad que estamos viviendo. Así es. A ti y a muchos nos preocupa. Carolina. Sí, Amado. Mira, más que nunca, en este momento se necesita el compromiso de las empresas. Indiscutiblemente que en las manos de ellas está cómo se den las condiciones más óptimas dentro de sus y fuera de sus establecimientos, dentro y fuera de sus establecimientos. Aún ya esté aperturada la mayoría de negocios. Si hay un cúmulo de personas importantes que se supone que se dará este fin de semana, no permitirlas entrar todas, los negocios que no estén señalizados fuera para que esperen entre un grupo y salga otro. Por ejemplo, en las tiendas comerciales o tiendas por departamento. Sabemos que el flujo es muy fuerte para estos días. Dentro del negocio, hacer eso que cita Francis. Por ejemplo, yo fui a un establecimiento y uno lo hace de manera natural. Quiere tocar los productos y una dama me dijo, porque tenemos una costumbre terrible de hacer esto, de estar tocando. Y ella me dijo, solo elige el que vas a usar y es eso lo que debemos de hacer. No estar poniendo tanta mano y no estar dando tantas vueltas en un establecimiento. Usted compró, váyase. Otra de las cosas, desde las recomendaciones, las manitas limpias, los desinfectantes en las entradas de los establecimientos. Y, por último, decir que a las personas que entiendan que sí, ciertamente el Día de las Madres es un día muy bonito, muy importante, donde se valora, se agradece, se le da ese presente a ese ser tan especial del hogar. Pero sabemos que hay una situación que si no es necesario, posible, usted tiene otra forma de hacer o evitar ir a ese establecimiento, pues hágalo. Porque a mamá usted la puede agradar todos los días. Por ejemplo, hoy es martes, vaya el jueves, vaya mañana a hacer sus regalitos, a comprarlo. Y así hay una serie de cosas que podemos hacer para nosotros evitar contagiarnos y que haya situaciones un poco complicadas para este fin de semana. Así mismo es. Fulvio. Bueno, miren, yo vuelvo y reitero, estamos cogiendo demasiada confianza. Sí. La situación de esta apertura, de esta flexibilización, de esta descalada, no es para cogerse confianza. El Día de la Madre, trae como consecuencia que se le lleven los nietecitos a la casa. Sí. ¿Qué resulta? Los niños tienen mejores resistencias, mejor sistema inmunológico, pueden estar afectados del virus y prácticamente seguir corriendo y brincando en la mayoría de los casos. Los más viejos, los más de edad o de tercera edad, tienen el problema de tener casi siempre otras afecciones y también tener el sistema inmunológico comprometido, la salud comprometida. O sea, estos afectos que son necesarios, estos afectos que nos agradan a nosotros, pueden convertirse en una vía de transmisión y nosotros hacerle daño a lo que más queremos, que es a nuestras madres, a nuestros abuelos, aquellos que lo tienen vivo. Y causar, entonces, un dolor entre todas las familias. Es verdad, se está flexibilizando, pero tenemos que mantener todas las medidas de protección. Debemos de mantener el distanciamiento social. Debemos mantener la higiene. Y este Día de la Madre, sin Día de la Madre, los negocios que han aperturado se han visto abarrotados. Sí. Los negocios que han aperturado se ha visto el rompimiento de la parte del distanciamiento. ¿Qué será el Día de la Madre? Entonces, ahí viene el peligro de exponer demasiado al ser que nosotros queremos, que no le queremos causar daño. Hay muchísimas formas de agradar, hay muchísimas formas de dar un regalo. Y si usted no lo puede hacer este día, lo puede hacer otro día o cualquier otro día. Pero lo más importante es que no se pierda el juicio, que se mantengan las medidas, que no nos acostumbremos así tan rápido, porque este virus es terrible. Esto no es un juego. Todo esto va a durar mucho tiempo, pero depende de nosotros cómo lo manejemos, es que vamos a poder nosotros salir airosos hasta que salga una vacuna. Mientras tanto, tenemos que esforzarnos, aún en estos sentimientos más intrínsecos del ser humano, agradar a sus madres, a sus padres, a sus seres queridos. Hay que tener cuidado. En los centros comerciales, mantenga la distancia, si ya no hay más alternativa. Bien, ¿cómo no, Yerian? Bueno, es realmente impresionante ver cómo se utiliza el Día de las Madres como un asunto meramente de negocio. Hemos visto que lo que importa no es el día en sí, sino lo importante, según lo que hemos podido ver, es el regalo. Partiendo de lo que se ha manifestado, el gobierno parece que fue presionado por el sector comercio para que abriera de manera apresurada y entonces que los comerciantes pudieran aprovecharse del Día de las Madres, que tengamos que cambiar el nombre por el Día Comercial o el Día del Regalo o algo así, porque independientemente de que ciertamente sí hay que agradar a la madre y entendemos, verdad, que el sector comercio necesitaba esa inyección, pero no que se utilice eso ahora como discurso de que abrimos por el Día de las Madres. Es algo que a mí inmediatamente vi el titular y me pareció absurdo y yo decía, pero ¿qué es esto? Y ahí te doy la razón, amado, cuando hablas de la sociedad capitalista. Qué pena, verdad, que ese sea el discurso, que entiendo que el gobierno no debió decir eso en ningún momento, independientemente de que fuera real, porque imagínense ustedes, qué sociedad es esta que ante una situación como la que estamos viviendo de una pandemia que ha cobrado la vida de más de 300.000 personas en todo el mundo y que entonces nosotros en República Dominicana abramos la economía para que se le dé un regalo a mamá. O sea, qué cosas más absurdas desde mi punto de vista, naturalmente, lo veo como algo absurdo y entiendo que el gobierno no debió en ningún momento decir eso, porque qué excusa tendríamos mañana si hay un rebrote que fue por el Día de las Madres para que para una cuestión de un regalo. Y entiendo que no, que debimos haber manejado otro tipo de información como país, verdad? Y no esa que penosamente Gustavo Montalvo anuncia de que realmente se aperturó la economía para aprovechar el Día de las Madres. Realmente para mí fue una declaración penosa y lamentable. Bueno, en realidad no entiendo a la sociedad de este tiempo, porque no es solamente en la República Dominicana que ocurren esas cosas. Lo que tú ilustraste, Carolina, por ejemplo, que ocurrió aquí, que ocurrió en Francia. En Francia y en China. Y exacto, en los centros comerciales. Es una manera de notar, ¿no? Es una manera de presentar una sociedad, un ente social como que no está dispuesto a mucho sacrificio o a ningún sacrificio, por nada. Esa es la palabra. Entonces, pienso como... Alimenta el yo. ¿Eh? Alimenta el yo. Exactamente. Es como... Tu bienestar sin grandes, simplemente preservándose, viviendo, disfrutando. Exactamente. Entonces, es preocupante eso, porque tenemos entonces una sociedad que piensa demasiado en sí y muy poco en los demás. Una sociedad que piensa mucho en su estilo de vida y no quiere cambiar ese estilo de vida, no quiere enfrentarse a una realidad que le coarte un tanto su estilo de vida, porque, en definitiva, yo no estoy dispuesto a hacer sacrificio. Yo tengo el derecho, yo tengo el deseo, yo tengo el criterio de que debo salir a la calle a comprar un regalo para mi mamá, o comprar la estufa, la nevera, el televisor que siempre quise, porque muchas veces se pega uno de esos para comprarse un televisor que quiere. Y que para regalar... Una amiga me dijo, ese me regaló de madre. Ah, jajaja. Y ella misma lo compró. Un televisor. Sí. Entonces, en definitiva, eso es lo preocupante, porque yo no creo que esté únicamente ocurriendo en la República Dominicana, y prueba de ello fue lo que se ha ilustrado en este programa que ha ocurrido en Europa, la vieja, la vetusta, y, por supuesto, enjundiosa Europa, ¿verdad? O sea, por su edad, pero estamos hablando de que nosotros somos, como país en términos de tiempo, un país adolescente. Nuevo mundo. Exacto, un país adolescente con relación a la vetusta Europa. Entonces, pero allá pasa también. Entonces uno dice, el problema es que la sociedad de este tiempo es lamentable. Y yo vuelvo y les digo, yo no creo que la gente tome muchas precauciones, por lo que tú decías. Es, de alguna manera, es como natural que uno se acerque a las cosas, las toque, se le acerque a la gente, se olvide de esto y le dé una palmadita por la espalda, fulano, ¿cómo tú estás? ¡Ay, carajo, escúzame! Se me olvidó que no podíamos tocarnos, pero ya te toqué. Pero yo me sorprendí, amado, perdón, ahí mismo. Sí. Filas en los centros comerciales de electrodomésticos y demás. Y yo digo, bueno, pero la cosa no está tan mala. Sí, no, no. Y si le dan el 30%, si no están el 30%. Ahí es que la cosa es grande. Ahí es que esa pintura es dura, como dice, como decía, el famoso anuncio aquel. No, 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 que se pone el dólar a 100 por 1. Para que lo sea. Ya está en 58. Ya está en 58. Usted va a comprar. Y no hay. Va a comprar y no hay. Va a comprar por grandes cantidades. Ah, bueno, si tú lo querías, 70. Sí. Sí, sí, eso es increíble. Eso es un asunto serio. Bueno. Nada. Bueno. Hay que pedir a la gente que trate de cuidarse lo más posible y que evitemos un rebrote de esta pandemia, de este virus, de este coronavirus que nos ha puesto a nosotros en una situación, nos ha puesto al mundo en una situación de hack. Amado. Dime, dime. Yo quiero decirle a todos que de esa misma forma la autoridad se hace responsable de que esa apertura por entusiasmo y mandato popular de las tiendas en época de las madres. Es para mí el principal responsables de garantizar que se cumplan las normas en cada uno de esos establecimientos. Entonces, es momento para que estén pendientes, no solamente la policía, para los descuidistas y los ladrones, sino también para que la gente deberán desplegar salud pública un recorrido de cumplimiento de la norma para, para contrarrestar lo que puede venir en 14 días después. Bueno, Geryan, que tenía algo que decir. Sí, ustedes no salieron el domingo o el sábado a ver al pueblo. Claro, claro, claro. Lo que estaba sucediendo era algo terrible. Sí. Yo pude ver grupos de hasta 25 y 30 personas bebiendo cerveza sin ningún tipo de protección en franca canchanchanería, cercha, y entonces yo no sé si eso pudiera provocar un rebrote, pero yo creo que sí. Así que esperemos a ver los resultados en unos ocho días aproximadamente de este desorden que realmente se está llevando a cabo por parte de la ciudadanía en la mayoría de los sectores. Y otra vez el sector Capacito, el San Francisco de Macorís, volví a pasar por ahí el domingo. Están detrás en el Capacito, nuestros amigos de ahí, y había un coro de alrededor de 50 personas en una esquina bebiendo cerveza sin ningún tipo de protección. ¿Qué podemos esperar? El pueblo del Capacito. Bueno, mire, usted sabe que también es doloroso verlo, uno sentado analizando, el hecho de que tengamos gobierno, no el gobierno de Danilo, sino todos los otros que hemos tenido también, que tienen una facilidad para ser presionado por el área económica, por los empresarios. ¿Por qué? Porque dependen mucho de lo que los empresarios pagan como impuestos. ¿Tú ves? O sea, indudablemente que el comercio es el que más paga, porque tiene que pagar, por supuesto, más que un particular, que una persona. Pero, en definitiva, un gobierno no puede poner en juego la salud pública porque el comercio quiera producir dinero, sobre todo sabiendo que el comercio, el capital, no tiene patria. Quien debe ser un muro de contención del comercio tiene que ser el Estado, porque el Estado es quien tiene que proteger a los ciudadanos. Esa es su obligación básica y primordial. Pero, mientras tengamos gobierno que se dejen presionar fácilmente por el hecho de que, por ejemplo, a Pepín Corripio no se le puede decir que no, porque ese señor paga dos mil y pico de millones de pesos al año de impuestos de todas sus empresas. No se le puede decir que no a Félix García, porque Félix García paga dos mil o mil quinientos o mil ochocientos millones de pesos al año por impuesto. Y si deja de pagar y si comienza a economizar... Es que no solamente los que pagan impuestos, son los compromisos que han asumido estos empresarios. Sí, pero te quiero decir, pero eso presiona mucho al gobierno, el hecho de que las arcas nacionales se pueden vaciar producto de esa situación. Entonces, es problemático verlo, porque en realidad estamos ante gobiernos que de alguna manera tienen las manos amarradas. Y lamentablemente la política que nosotros hemos visto desarrollar durante las últimas décadas ha sido una política donde ha habido una mancuerna, una mancuerna entre comercio y Estado. Y esa mancuerna lo que hace es que obliga de alguna manera al Estado a ser distendido con el comercio. Y la ciudadanía y los ciudadanos que esperan que su gobierno los proteja de alguna u otra forma. Entonces, fíjate que... Que a propósito de presión, amado, ahí mismo en eso que dices, hay diferentes sectores que están presionando al gobierno. En el día de ayer vimos las informaciones... Yo no paré el comentario porque estábamos... Del sector, de los hoteles o los reconocidos moteles aquí en San Francisco de Macorís. Hemos entrevistas que se les realizó desde acá. La parte de... En el noticiero podemos ver que se entrevistaron a cada uno de ellos desesperados de alguna forma porque no pueden aperturar las cabañas. Que así es que se le conoce. Ellos plantean que tomarán todas las medidas, el protocolo de lugar, que han cambiado Estado. Van a hacer un sinnúmero de iniciativas que según ellos... Lavado a vapor. Sí, que según ellos garantizarán pues un nivel de higiene y que los clientes están desesperados de alguna forma, decían. Dijo uno de ellos... Hay un tipo que se le quemó un vehículo, no sé si ustedes lo vieron. ¿Dentro de una cabana? No, no, no. Ellos... Él andaba con una pareja que tiene, no sabemos cuál es la situación, no nos metemos en eso, ¿verdad? Sí. Entonces, como los moteles están cerrados, se fueron a un monte y dejaron el vehículo encendido. El mofle se calentó mucho, la hierba se encendió y el vehículo se le quemó completo. Bueno, y uno de ellos... Eso lo vi en redes sociales. Increíble. Y uno de ellos decía que se le paran 50 y 60 personas, no sé si era una cantidad exagerada, buscando, solicitando el servicio y que los préstamos y compromiso y demás. Y en Santo Domingo hemos visto que están presionando al gobierno por esto. Sí, sí, todas las áreas comerciales van a presionar con la finalidad de eso y el gobierno va a tener que ceder, primero porque necesita los impuestos. Porque necesita los impuestos. Y segundo... Y verse agradable para los votos. ¿Eh? También. Es agradable para los votos. Están en política. También, también. Estamos en política. De dos presiones. Así es. Pero bueno. De dos presiones. Pero bueno. Bueno, pienso que nosotros necesitamos un cambio como sociedad en cierto modo, en el sentido... No solamente... No estoy hablando del cambio político, para que no se piense que le estoy haciendo campaña a Luis, aunque eso no sería malo. Definitivamente eso. Pero, sí necesitamos un cambio como sociedad más que un cambio político. Porque si tuviéramos una sociedad empoderada, yo pienso que muchas de estas cosas no pasaran. Pienso, no. Estoy seguro que muchas de estas cosas no pasaran. Pero no tenemos una sociedad empoderada de los derechos. No tenemos una sociedad empoderada de lo que más nos conviene. No tenemos una sociedad empoderada del hecho de que debemos votar adecuadamente cada cuatro años. De todas esas cosas. Entonces, seguiremos a caballo, como dice un refrán. Bueno. Bueno, yo quiero, señores, recordarle la pregunta del día. ¿Estaría usted de acuerdo con que se unifique el Día de las Madres con el Día de los Padres, como ha sugerido el sector comercio?